Edgar Fletcher fue sin duda alguna el mejor culturista amateur de la historia del bodybuilding. Eso que nadie lo dude por un instante, luchando por ganar el preciado carnet profesional en la década de los 90 al 2000, con los mejores culturistas del momento, ganando por ejemplo al gran Ronnie Coleman, que luego sería el mejor olimpia de la historia con ocho entorchados, quedando tercero en cinco ocasiones en los campeonatos norteamericanos y cuarto en dos ocasiones, luchando contra todos los elementos y contra culturistas de renombre mundial, que luego serían profesionales como Dennis Newman, que tuvo que dejar el culturismo por la leucemia. Greg Titus, que a día de hoy sigue en la cárcel por asesinato. El gran Flex Wheeler, uno de los mejores culturistas por físico y estética de la historia. Paul De Mayo, con los mayores vices que nunca se hayan visto en esa década y que falleció por sobredosis. John Tanke Sherman, Anthony Christian Duffy, que finalmente preferiría el porno al culturismo. Bob Chicherillo, que a día de hoy ameniza los Mister Olimpias con su voz. Todos estos grandes culturistas consiguieron su tarjeta profesional, dejando a un lado al gran Edgar Fletcher, que se quedó sin su gran preciado carnet para intentar competir en un Mister Olimpia que en esos años gobernaba la sombra, Dorian Jace. A día de hoy, con el sistema que hay para conseguir un carnet profesional, Edgar lo tendría chupado, sin ningún lugar a dudas. Pero en esa década dorada de los 90, era muy difícil conseguir ese ansiado carnet. Y uno de los mejores físicos que nunca se hayan visto en el culturismo, no pasaría de ser amateur. A día de hoy, el gran Edgar Fletcher es muy escurridizo y muy difícil de encontrar. Pero creemos que sigue vivito y coleando. De lo que no tenemos ninguna duda es de que Edgar Fletcher fue el mejor culturista amateur de la historia del bodybuilding. ¡Gracias por ver el video!